En noviembre de este año la inflación fue negativa en Colombia, según informó el DANE. El índice de precios al consumidor se ubicó en menos 0,15%, cifra que refleja el comportamiento del mercado en medio de la pandemia. Prendas de vestir para mujer y calzado para niños, entre otros, registraron las mayores disminuciones de precio en el mes de noviembre, de acuerdo con la información del DANE. En recreación y cultura vemos una variación del menos 0,52%, en donde también los efectos asociados del día sin IVA sobre los dispositivos de audio y de video, pues, explican una variación negativa, así como la variación negativa del menos 0,46% en información y comunicación. La educación registró también una variación mensual de menos 1,03%, incidieron los menores incrementos de precio en inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas, universitarias y otros gastos en educación superior. En esta ocasión, por ejemplo, los restaurantes y los hoteles también subieron y aportaron positivamente a la inflación. También los arriendos, por primera vez en más o menos tres meses, aportaron positivamente a la inflación. De acuerdo con la entidad oficial, el día sin IVA tuvo un impacto importante en la inflación del penúltimo mes del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!